Bueno, claro que estamos muy complacidos por el comentario, nos da la tranquilidad a los trabajadores de la educación de que un tema prioritario de este gobierno es la educación. Creo yo que a pesar de la autoridad por la que quizás vaya a estar pasando el Estado, no descuida la educación, lo pone en primer término que tendrá que apoyarse al 100%. La educación tiene que seguir creciendo, tiene que seguir desarrollando en Nuevo León y al escucharlo nos deja esa satisfacción de que los maestros, las maestras deben estar tranquilos, los padres de familia, los niños, en que la educación no será descuidada en ningún sentido.